Chequear las reparaciones para la zafra avenidera en el central Antonio Guiteras de Puerto Padre fue objetivo de la máxima dirección del partido y el gobierno de la provincia y el municipio, así como de la dirección del grupo empresarial Azcuba. De manera satisfactoria se desarrolla esta actividad en la cual se definen prioridades en cuanto a la colocación de los recursos para un mejor aprovechamiento en los diferentes departamentos que conforman la agroindustria. El plan de reparación está programado al 62%, hasta la fecha tenemos 73,35% para un 102,18%, es decir que tenemos 1,32 días de adelanto. A raíz de la situación que tenemos en el país, nosotros estamos dando la misión de reorganizar la fuerza y reorganizar el trabajo con los recursos que nos están llegando, es decir que en ningún momento vamos a parar las reparaciones en fin de tener óptimo el higiene para el 25 de noviembre a 28 de noviembre. A la siembra de caña para garantizar la materia prima al central, se dedicó especial atención en el encuentro, donde destaca Manatí al 97% en esta actividad, Puerto Padre al 91% y Jesús Menéndez al 41%. Hacer un uso racional del combustible a partir de las medidas que se implementan con el objetivo de aportar más al ahorro energético sin dejar de cumplir con las tareas de la Zafra, llamó a Manuel Pérez Gallego, primer secretario del partido en la provincia, a los agroindustriales del central Antonio Guiteras. Desde Puerto Padre, Karina Saya, CLTV Noticias.